Hola familia, esta mañana tuve una conferencia con inversores con los que trabajo y hubo un tema muy interesante y es que se predice que para el verano los precios de las propiedades van a empezar a acomodarse o incluso poder bajar y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Pero primero para los que no me conocen, mi nombre es Joaquín López y soy un amante de la finanza, pero en especial de los bienes raíces. Y si necesitas un realtor o un prestamista en cualquier parte del país, me encantaría poder ayudarte. Mi información va a estar en la descripción del video puedes contactarme y vemos que podemos hacer por ti. Entonces para hablar del video, primero tengo que explicarte que las conclusiones siempre las dejo en el final y a pesar de que los videos parezcan empezar un poco negativo, créeme que soy una persona muy optimista y lo que quiero hacer es que tú como visualizador de mis videos entiendas que invertir es de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida y si estoy poniendo títulos y caricaturas en los videos que son muy llamativos y que hablan de las crisis es porque me he dado cuenta que los videos negativos que atraen a las personas son los que tienen fotos y títulos negativos y por lo tanto a pesar de que mi mensaje va a tener un final positivo ya que quiero que inviertas dinero ya sea en la bolsa, en criptomonedas o en cuenta de retiro o en lo que más me gusta a mi bienes raíces ese es mi fin. Entonces vamos a hablar de lo que se discutió en esta reunión en la que estuve por la mañana como todos sabemos los precios de las propiedades están altísimos en el último año tuvieron una apreciación de 20% que no es saludable pero lo más importante que no es infinita en algún momento la montaña rusa tiene que bajar pero vamos a hablar un poco de eso en este video además el inventario de propiedades es el más bajo histórico con un aproximado de 2.4 millones de propiedades cuando para tener un mercado saludable hacen falta alrededor de 6 millones de propiedades en el mercado de los Estados Unidos además de esto tenemos la mayor demanda que ha habido en la historia por muchas razones que ya todos sabemos que los milenios que es la generación de personas que nació alrededor del 80 están llegando a la edad de 33 años en su mayoría que es la edad promedio que mayor demanda de compra de propiedades tiene en cuanto a los resultados de las estadísticas además de esto el COVID nos enseñó la importancia de tener una propiedad con espacio para poder disfrutar con la familia cuando una pandemia cierra el mundo por completo y eso hizo que los precios de las propiedades singulares subieran muchísimo más de lo que anteriormente estaban subiendo también hay que tener en cuenta el tema más importante de todo y son los intereses las tasas de intereses hipotecarias que por la crisis económica que se dio con el COVID en el 2020 la Reserva Federal bajó el Treasury Yield y por lo tanto los bancos podían obtener tasas de intereses mucho más económicas para darle a sus consumidores o sea nosotros como compradores de propiedades unas tasas hipotecarias mucho más bajas con tasas hipotecarias el año pasado de alrededor de 2.6% en hipotecas de 30 años eso nunca se había visto como bien sabemos la economía se ha ido recuperando entre comillas y ya el Treasury Yield ha subido y por lo tanto por lo que explicamos anteriormente el por ciento de la tasa de interés de 30 años para los consumidores como tú y como yo ha subido también pero sigue estando a record low o sea a tasas muy bajas de 3.1, 3.2, 3.4 por ciento que eso está a punto de cambiar pero vamos a eso en un poquitico en el día de hoy estuvimos hablando de que en las últimas semanas se ha visto una reducción en las aplicaciones para hipotecas o sea las personas están aplicando menos para préstamos hipotecarios esto significa que a pesar de que está el mercado caliente y todo el mundo quiere una propiedad hay menos personas aplicando para obtener un préstamo hipotecario y por lo tanto comprar una propiedad también influye que hay muchas personas que están comprando con efectivo y esto hace que esas compras no se vean apreciadas en las estadísticas también un punto muy importante que yo casi nunca tenía en cuenta pero influencia mucho en cuanto a las temporadas del año en la primavera es cuando más alta está la demanda de propiedades y en el verano empieza a bajar por lo tanto los inversores con los que trabajo que llevan muchos años invirtiendo en bienes raíces dicen que este verano como las personas han estado encerradas por alrededor de 15 16 meses están locas por coger playa y por coger vacaciones y por salir a los parques y etcétera 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 y por lo tanto las personas van a dejar de obsesionarse con comprar una propiedad ya que estaban encerrados y van a volver a la vida normal ya que se puede tomar aviones ir a restaurantes etcétera 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 también como muchos sabemos especialmente aquí en la florida que es donde yo vivo ya la máscara se eliminó la mascarilla ya en muchos más estados se ha eliminado completo la mascarilla y los vendedores que muchos de ellos estaban prohibidos de poner la propiedad en el mercado empiezan a pensar en poner su propiedad ya que como el COVID está yéndose perdón por la pausa que me quedé frisado mirando la pantalla como el COVID está bajando y las mascarillas y el gobierno está empezando a flexibilizarse más más vendedores van a empezar a salir al mercado y uno de los temas más importantes que he estado tocando mucho en el canal porque sé que va a afectar a muchas personas la inflación está llegando como todos sabemos todos los precios de todos los bienes que compramos está subiendo cuando hay mayor inflación la reserva federal sube los intereses para frenar la inflación o sea sube el treasury yield y al subir el treasury yield las tasas de intereses hipotecarias suben cuando las tasas de intereses hipotecarias suben menos personas pueden calificar para la compra de una propiedad que está con un precio alto y como menos personas pueden calificar para la compra de una misma propiedad y hay más propiedades porque ya el COVID está reduciéndose la demanda por una misma propiedad va a ser mucho menor y si un vendedor que normalmente en este mercado está esperando 20 ofertas pone su propiedad y solamente recibe 2 que son al mismo precio o por debajo del precio con un mercado normal que eso siempre pasaba ¿qué va a suceder? ese vendedor se va a ver forzado a reducir el precio va a haber la discusión de que al aumentar los intereses va a ser mayor el pago mensual pero de lo que estamos hablando en este video en específico que era lo que hablaba con los inversores con los que trabajo es que los precios de las propiedades van a bajar en fin en mi opinión sigo diciendo que no veo una destrucción masiva del mercado inmobiliario que tantas personas están buscando y que tantas personas quieren encontrar las pistas que determinen que va a haber una reducción masiva en los precios y de todas formas como he explicado anteriormente si eso es así hay una crisis enorme inmobiliaria que los precios de las propiedades bajan por completo los préstamos se cierran los estándares de préstamos se suben demasiado y muchas personas no pueden calificar para préstamos entonces no hay que buscar esa mala vibra de una crisis inmobiliaria quiero que pase porque tu no sabes las circunstancias en las que se van a vivir y no sabemos ni siquiera si nuestro empleo va a estar disponible cuando hay una crisis económica la moraleja de esta historia es que hay que estar preparado para la mejor compra y como se está preparado muy sencillo tienes que hablar con un realtor experto en tu área que conozca bien tu zona y como puedes hablar con un realtor un experto en tu área sencillo mi información va a estar en la descripción del video tu me llamas y te pongo con cualquiera de los agentes que están en mi equipo que sea experto en tu área específicamente en el tipo de propiedad que tu quieres ya sea un condominio una propiedad singular un forplay como más me gusta a mi y lo otro hablar con un prestamista que se encargue de que tu estés preparado a la hora de aplicar para un préstamo que eso es muy importante las personas no quieren ver a un prestamista hasta que no van a comprar la propiedad y eso es un error porque tu puedes tener simplemente una llamada telefónica con un prestamista que te va a atender en unos meses para que el te diga mira veo esto mal veo esto otro mal paga esta pequeña deuda o ahorra esta cantidad de dinero o trata de aumentar tu crédito haciendo este movimiento ellos van a ser los que te van a dar el préstamo hipotecario del elemento más costoso de tu vida si pudieras verlo con unos meses anteriores a la aplicación de tu préstamo es mucho mejor para ti entonces si necesitas un prestamista también puedo ponerte en contacto información va a estar en la descripción del video y si tú crees que estás en busca de una propiedad y quieres cerrar en 15 días en un mes en dos meses aplica por un préstamo ya y ya estás preparado ya tienes un préstamo preaprobado y simplemente tienes que empezar a poner oferta hay personas que no quieren aplicar para un préstamo porque eso le arruina el crédito eso no es así caballero la aplicación para un préstamo hipotecario tiene un pool de credit de alrededor solamente 15 como promedio 15 puntos hay personas que se los jalan mucho más bajo hay personas que se los afectan mucho menos pero el promedio es de 15 puntos y como dije anteriormente hay muchas personas que ni siquiera necesitan hacer una preaplicación para el préstamo simplemente tener una llamada con el prestamista unos meses antes de comprar la propiedad puede ayudar muchísimo entonces si estás preparándote para comprar ya sea pronto o de aquí a un tiempo contáctame me encantaría poder ayudarte de corazón a mí me gusta mucho las finanzas personales y en especial los bienes raíces porque es la herramienta de mayor creación de riqueza en los Estados Unidos históricamente entonces la moraleja de esta historia es que invertir en bienes raíces es muy importante pero especialmente si inviertes de la manera que más me gusta a mí y de la manera que aconsejo en uno de mis videos y es comprando una propiedad multifamiliar donde vas a vivir en una de las unidades y rentar las otras y de esta manera vivir prácticamente de gratis en los Estados Unidos y además de eso le aconsejo mucho a mis clientes abrir una cuenta de retiro Roll by Array con la cual invirtiendo solamente 100 dólares puedes llegar a retirarte con más de un millón créeme que 100 dólares no lo vas a sentir cuando vayas invirtiendo mes a mes a largo plazo y vas a llegar a retirarte con una cuenta muy alta si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal suscríbete si más adelante no te gustan mis videos te puedes dejar de suscribir y es totalmente gratis no tienes que pagar nada por suscribirte entonces ¿por qué no te suscribes? y así estás al tanto de lo que está sucediendo en las noticias de la finanza y los bienes raíces nos vemos en la próxima chao chao chao